Unos saludos para los miembros del canal, un saludo para Foxman, Cesar, Morsicrack, no sé, El Perrito, alias El Gato Matín, Fuqua, Milanesa, Zed, Amy Rose, Chetazos, Poisoned, Pan, Deku, Shuntawala, Jijiji, El Mr. Winter, alias El Pinochín, El Crack, Moon, Lucifer, Nexoso, Oscar, Denji, Joltik, Lobo Azteca, Qt, Amor, un saludo, Víctor, Osquitar, Alexman, Tom, Kitty, Jontre, Lourdes, Ed, Wen, El Pato Lucas, Omar, Ayano, Luis, Luis Furro, Luis Sefurro, Dargisus, Latriste, Fallen, Boudi, Helado de Vainilla, Carlos y Joni, y también unos saludos para, y una vez para los, los que me pidieron saludos, Karina, Karina un saludo, y Mateo un saludo, pues, ya saben gente, si me quieren apoyar con algo económico, pues, háganse miembros del canal, vale nueve pesos, o cuarenta y cinco, ya ustedes, si ustedes gustan unirse, pues adelante, bueno, los dejo con el video, nos vemos gente. ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, pues, trayéndoles esta sección de maxiando el árbol de habilidad, pues ahora le toca Mewolf número uno, pues vamos a maxiarlo gente, ya que no voy a leer lo que hace, porque tiene mala traducción, así que, no, no, lo que dice ahí no lo hace, así que, pues vamos a mejorarlo, ya lo probaremos en acción, ya que, está mal traducido eso, y me van a preguntar, y Miguel, ¿por qué no lo tradujiste tú? Uh, pues, ya ni modo, se me olvidó, ah cabrón, también no tengo, ya no tengo llaves de plata, uh, que es la canción, Miguel carencias, no, no, ya, ya dice el juego, ya no tenemos nada, ya retírate güey, ya, ya mejor haces todo, tengo que jugar brechas para comprar llaves de plata, eh, porque no pienso jugar pelas premiadas de plata, no tiene pinta, y de bronce esas sí me sobran, eh, esas sí, porque vean, tengo creo que 300 llaves, creo, eh, no estoy seguro, yo pensaba que tenía 100 llaves de plata, pero veo que no, F, F sota, no importa gente, ya veré cómo lo hago, de los de oro, llaves de oro y de, y de, ¿cómo se llama?, de diamantes son los que sí voy a jugar peleas premiadas, no pienso comprar. Pues vamos a ver este güey, porque sinceramente yo no, no lo he visto mucho, no lo he visto, digamos, en videos, es muy raro de ver en videos este personaje, esta variante, es bastante raro. Pero, me han dicho que es bueno, pero nada más que tiene mal traducción, está mal traducido, ya veremos qué hace, en realidad, ¿no? Si no lo descubro, pues díganlo en los comentarios gente, ya saben, ya lo leo, si tardo mucho en contestarles, pues ya saben, siempre les contesto, pero tardo. ¿Me infriges daño a extra, menores de salud, no, me infriges, me infriges un daño extra del 5% cuando su salud es mayor que la de suporte? Yo pongo este, porque sinceramente es muy raro que me peguen, así que, yo le pongo este. Ya saben, si la cago, pues luego le cambio el ilustre, no tengo problema. Pues bien, no gasté nada, pues vamos a probarlo en acción, a ver qué pecs con este compañero. Vamos así. Vamos a ver gente, espero que no me falle el micrófono, es lo que más me preocupa. A ver. Creo que es algo con que esté en el modo hype o algo así. Miren, ya vieron, ya ganamos prisa, pero ya me mataron. Voy a intentar revivirla, revivirlo, perdón. Vamos a intentar revivirlo. Uy. Ya pasaron los 15 segundos, ¿no? O, ahí está. ¡Hala, verga, se se ve raro y épico a la vez, qué pedo! Adiós, Bucuano. Déjame curarme. Vámonos, vamos a revivirlo, no es posible que me lo maten tan pronto. Pero la gente es que es variante de oro. Es normal que no aguanten los madrasos en racha alta. ¿Sí le doy? No. Qué buena ahí, ¿eh? A ver, vamos a calar. Mira, ganó prisa por el modo hype. Ir a la rabia. Qué cabrona, pero no importa. Necesitaría traducirlo bien en esta variante. Pero mira cómo gana la rabia. Yo creo que cuando goza de prisa, gana rabias. Cuando le pegamos al oponente, como pueden ver, mira. Mira la rabia. Sí es bueno, tú. Madre mía. Miguel combos infinitos, qué pedo. ¡Ay! Te faltó esto. Uy, yo creo que sí es así. Si goza prisa, gana rabia. Cada vez que le pegamos al enemigo, ¿no? Si no, me equivoco. No me mataste loca, ¿o qué si no? O no es, o también es, si estás en modo hype también puede ser, ¿eh? Te faltó esto, te cubriste. Vamos ya a matarlos, ¿no? Si no, me voy a arrepentir. Ahí se hace relevo, me encantaría. Vamos ya a hacer esto. Pero pega, mía, ya creo que ya perdí. Ahí se acaba el último acertor. ¡Oh! ¡Ay, la verga! Por los pelos, ¿eh? Bueno, lo bueno es que esta Fukua tiene mucho daño. Por los pelos, pierdo por tiempo. Es bueno, ¿eh? Noto, sí lo noto que sí es bueno el personaje. Pero el problema, tenemos que subir la diamante para ver cómo es su verdadero daño. Y saber jugar un poquito con Bebolf, como pudieron ver, pues sí estuve jugando excelente con él. Pero sí es bueno, gente. Yo pensaba que iba a ser malillo. Ya saben, si lo tienen, pues maxiénlo, vean. Ahorita, ya saben, si goza de prisa, gana rabias. Si le pegas al personaje. ¿Ya vieron? Creo que es así. O si estás en modo hype también, todavía puede ser eso. Ya, ya tenemos cuatro de rabias. Y el daño es excelente. ¿Ya vieron? Adiós, Bebolf. A ver si me cura Valentine, ¿estará bien? O si no, pues ya saben, gente, pues corríjanme en los comentarios. Ustedes cómo lo ven. Yo lo veo así de que si goza de prisa, gana rabia. Ya vieron, es que mira. O es por. Ya vieron, es que la rabia es. Chingado. Justo. Es que este, no sé quién le pone sobrecarga a persona grata, ¿eh? Nadie le pone, pero bueno. Esta persona decidió ponérsela. Bueno, vamos a hacer el combi finito. ¿Ya vieron mi combo? Está rotísima la foco esta. Ay, voy a no gozo de... A ver si le podemos quitar todo eso. Ahí está. Listo. A ver, vamos a ver. Qué tramposa, me da igual. Es lo que quería para que este inbloqueable baje más daño. Miren. Tras, ¿ya vieron? Las polas con recomendaciones que me hicieron. Listo, con estilo, hasta la matamos con estilo. Madre mía. Perdón, gente, por traerles gameplay de Fuku a esta, pero no, es que no puedo evitarlo. Vieron, ahorita me convió el... Iba a comerme el tiempo, pero bueno. Vamos a ver la otra partida, a ver si me dan chance más. Es que como está en plata, tampoco no noto tanto el daño. Sinceramente, no lo noto tanto. Hay que evitar los Big Bang. Para que se hagan las partidas de volada hay que llevarnos a Hermana Salada, yo creo que sí. Pero sí me convenció el Beowulf este. ¿Tienes rabia y ganas prisa? Bueno, la prisa es por la burla, ¿no? Pero creo que también si activas el modo Hive ganas la prisa, ¿eh? Creo, ¿eh? Tenemos que calar eso. Ahorita lo calamos. Vamos a darle. El furro con bigote. No, pues gracias, ¿eh? Hija de su madre. Metería un corte aquí, pero... No sé editar, gente. Lo siento. Mejor para ustedes, porque puede ser más largo el video. Órale, payasa, por haberla matado de un golpe. Y es que esta cabrona no me va a dejar. A ver si hace a relevo o algo. A relevo. No quiere. A ver si ahora se hace a relevo. No, no quiere la desgraciada. A relevo. ¿Ven que quieres hacerlo? Gracias. Era hora. Listo. Vamos a arrojarla más por allá. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Sí, miren. Si activamos modo high, gana prisa. Y si gozas deprisa, pues... ¡Hala verga! Si gozas deprisa, pues gana rabias. Era así la... La traducción, ¿no? Digamos. Ya, muérete, ¿no? Adiós. Listo, para que no me mate parando el tiempo. Pues vamos a otra partida. A ver si me dejan ahora sí. Es que es imposible, hombre. No me dejan. Me lo matan de un madrazo. Ya fue por mí. A ver si acá. A ver si me lo dejan calar. Ahora sí. Entonces les recomiendo llevar este combo. Llevarse esta burla para gozar la rabia... Para gozar la prisa. Y ganar rabias, como pueden ver. Como pueden ver, gente. Otra vez vamos a gozar. Y una vez vamos a hacer el combito. Es que algunas veces no las gana. A ver. ¿Será por agarres? Yo creo que sí. Es que también cuando le pegamos normal... Sí gana las rabias. O ya no, di. Voy a bajar un poquito. Ya vieron cómo. Yo creo que hay una probabilidad de eso de la rabia. Que la gane. Yo creo que sí. No vamos a tardar tanto. A ver. 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 Vamos a enfrentarnos con bebol con esta gata. Pero ya ganó esta prestigio. Y va a ser un pedote, gente. Así que ya vamos a matarla. Así que vamos a la siguiente partida. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en la racha sin cuenta. ¿Qué les parece? Y ya en el siguiente día creo que voy a hacer ya la serie esta de la que a ustedes les gusta. La que les encantó. Fue la de que me presten su cuenta y la cale. Pues ahí está. Va a seguir Oroca para que estén atentos mañana. Ya saben. Si veo mucho apoyo en el video pues va a haber otra tercera parte. Así que estén atentos. Ya tengo a las personas que me dijeron. Ahorita no acepto a nadie. Ahorita ya no. No manches. Tengo muchos. Muchas personas que quieren ahorita. Ahorita no puedo. ¿Debería ser dos capítulos a la semana? Yo creo que sí. Ya saben. El apoyo que vea. O a ver. Esa se haría. A ver. Dame las rabias. Peacock. Calzones de abuelita. Se cubrió. A la madre. ¿Cuánto baja tú? No, no le puedo hacer el combo. Está loca. Mira su puño rojo. Bien. Buen combo. Ay, güey. Ya cuatro de rabias. Bien. Ya cinco. Vamos atrás a gozar deprisa. No sé si vendrán bien con full sillas este huevo. Como el rey de las bestias. Ya valió madres. Y hubiera dejado pegar. Bueno, no. Ganamos último sector. Nice. Eso sí. Vean que sí le falta daño. No manches. Tardamos mucho en derrotarlas. Así que vamos a hacer relevo otra vez. También tengo que hacer lo que dice mi novia. Que tengo que maxear los movimientos del Beowulf. Subirlos a nivel 15. Es de que no soy tacaño. El problema es que tengo muchos videos pendientes. Por esa razón no quiero gastar en movimientos aún. Si no, ya lo hubiera hecho. Si no, grabara videos. Qué cabrona. Gracias. Esto que reviva está loca. Nice. No, ya. Creo que perdimos racha, gente. A ver, voy a intentarlo. Pues imposible, gente. Pero bueno. Con que no me lance más porquerías. Con eso me lo hago. A ver. Ya matamos esta. La que más me preocupaba. Ahora sigue esta loca. Hay que tener cuidado de no lanzarle lágrimas. Porque muy posiblemente me haga el plot poster. Así que no hay que lanzarle lágrimas. Ya sí. Como lo hago ahorita. Hacelo con paciencia. Que cae. No, ya perdimos, gente. F. F. Sota. No. Qué cabrona. Ustedes lo vieron en acción este Bewolf. Está bien. Está bien. No es tan mal personaje. No tienen tanto daño en racha alta. Pero tenemos que calarlo cuando. Está en diamante y maxiado. Obviamente. Y con sus movimientos maxiados también. Obviamente. Así que no voy a decirle. No voy a decir nada de que no tiene daño ni nada. Porque. Hay que maxiarlo. Nada más falta hay que maxiarlo y ya. Pues última partida, gente. Vamos a calarlo aquí. Para que vean que sí se puede pasar con cualquier personaje. Este nivel que. Mucha gente no se lo puede pasar. Vamos a ver la última. Ya ni modo, gente. Ya. Es lo que pasa cuando pruebas personajes. Y no vas en serio en las peleas premiadas. No importa. Eso sí. Hoy tengo que jugar la otra pelea premiada. Vamos a equipárnosla. Listo. Última parche dicha. No me lances porquerías. Por favor. Es que está muy chaparrito y no le puedo hacer el combo. Listo. Mira la rabia es como las ganamos. No es por gozar como dohaive. No ganamos las rabias así. Es por la prisa. Ya lo estamos calando. Comprobando que es así. Si gozas deprisa. Ganas rabia. Una probabilidad de ganar rabia. Uy wey. Estuvo raro. Me voy a esperar a activar el modo higher. Para ganar más prisa. Bien. Ya ven con paciencia. Se puede pasar este nivel con cualquier variante. Ya vieron. Me va a faltar una más. Vamos a chingar para atrás. Ay wey. Ay wey. Obviamente si no la cagas como yo. Pues. Pierdes. Mi problema va a ser. No voy a perder. No. Ya vieron. Es que no es por. Si no la cagas. Te lo pasas. Fíjense. Nada más un error. Y valió madres. Ya les había dicho. En varios videos. De que si. Tienen muchos problemas con la ruina. Intenten. Intenten relevar al personaje. Cuando lo mates. Sería una muy buena opción. Ya lo he mostrado en unos ejemplos. Hombre. Ya no los voy a mostrar otra vez. No manches. Así que vamos a ver. Ya vamos a maxiarlo. Que lamentable. Hombre. Siempre perdiendo. Bueno. Denme. Denme chance gente. Pues también no. De hecho este. Ahorita apenas estoy jugando el juego ahorita. En este día. Y aparte. No he dormido nada. Así que. Ténganme paciencia. Pues bueno. Así se ve en diamante. Como pueden ver. Hay que. Luego haré un. Un directo especial. Jugando con este personaje. Como he hecho yo. Hoy listo. El number one. Está chido. Me gusta la skin. Me gusta. Pues gente. Ay wey. No me interrumpas. Juego. No hay dineros. Pues gente. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Pues dejen su like. Y suscríbanse al canal. Si les gusta mi contenido. Y si me quieren apoyar. Con algo económico. Pues ya saben. Háganse miembros del canal. De nueve pesos a cuarenta y nueve. Pero bueno. Ya lo saben. Ya siempre al principio. Yo saludo a los miembros. Y les digo que pedo. Pues bueno gente. Nos vemos mañana. Creo que haré directo. Creo. No estoy seguro. Haré directo. O el video de la cuenta. Revisando. Pero bueno. Nos vemos gente. O el video de la cuenta. O el video de la cuenta. O el video de la cuenta. Gracias por ver el video.